Amigos, sean bienvenidos al Santo del Día por las redes sociales de Radio Paz. Hoy la iglesia celebra a San Pedro Alcántara. Famoso por su penitencia, nació en 1499 en la comunidad de Alcántara, en España. Cuando estudiaba en la Universidad de Salamanca, el santo pidió ser admitido como franciscano y quiso irse al convento donde estaban los religiosos más observantes y estrictos de esa orden. En el noviciado trabajó de portero, hortelano, barrendero y cocinero. Llegó a mortificarse tanto en el comer y en el beber que perdió el sentido del gusto y así todos los alimentos le sabían igual. Dormía sobre un pedazo de cuero en el piso, pasaba horas de rodillas y si se cansaba, entonces apoyaba la cabeza en la pared y así dormía unos minutos arrodillado. Pasaba noches enteras desvelado y en oración y meditación y por esto ha sido elegido protector de los celadores y guardias nocturnos. Sin embargo, con el tiempo, disminuyó en estas mortificaciones porque le deterioraban su salud. Fue nombrado superior de varios conventos y además fue un modelo para todos sus monjes en cuanto a la observancia de los reglamentos de la comunidad. Pero donde San Pedro Alcántara era más exitoso era en la predicación. Dios le había dado la gracia de conmover a quienes lo escuchaban y muchas veces bastaba su sola presencia, exactamente su sola presencia, para que muchos empezaran a dejar su vida llena de vicios y comenzaran una vida virtuosa. Pidió a sus superiores que lo enviaran al convento más solitario de la orden y lo mandaron al convento de Lapa, en un lugar deshabitado, donde compuso un hermoso libro acerca de la oración, el cual fue sumamente estimado por Santa Teresa y San Francisco de Sales y ha sido traducido a muchos idiomas. San Pedro de Alcántara fundó una nueva rama de franciscanos llamados de estricta observancia. Los últimos años de su vida, San Pedro de Alcántara los dedicó a ayudar a Santa Teresa a la fundación de la comunidad de Hermanas Carmelitas. Hasta aquí el Santo del Día por Radio Paz. San Pedro de Alcántara y Sanco yogurpus. Gracias.